Asistentes a este seminario, que como todo el mundo conoce, bueno, como todos los que os habéis sumado a la convocatoria Versa Hoy sobre el futuro de la fiscalidad de la economía digital, antes de dar paso a los panelistas que más adelante como moderador del seminario iré presentando, sí que nos gustaría hacer una breve consideración introductoria por parte de Javier Zarzalejos, que es el director de la Fundación FAES. Así que Javier, cuando quieras, te flores yours. Muchas gracias a todos los que se han conectado, se están conectando a este diálogo de la Fundación FAES y muchas gracias a los panelistas. Desde diversos lugares, con diferentes trayectorias, lo que tenemos aquí reunida es una gran especialización y un gran conocimiento en general de la cuestión tributaria y, en este caso concreto, del tema que vamos a debatir, que es el de la tasa digital, la tributación digital. Creo que el primer objetivo de esta reunión debería ser clarificar los conceptos. Esto es algo siempre bastante necesario de hacer, sobre todo cuando estamos en plan que es extraordinariamente importante. Después yo quisiera subrayar la complejidad del debate, en el sentido de que parece que vamos avanzando, hacer un debate mucho más complejo y mucho más confuso a medida que se desarrolla. Quiero decir que el tema de la tributación digital, en este momento, es un juego que se está vibrando en varias pistas, desde la negociación bilateral con Estados Unidos, la OCDE, la Unión, que está en viajes de adoptarlo. Y ya, por último, nos encontramos con un elemento que todavía añade más complejidad al debate sobre este tema y es que la llamada tasa digital figura señalada como uno de los impuestos. Hay todo un conjunto de facetas que tenemos que contribuir a desentrañar. Al final, lo importante del impuesto es cómo se define, cómo se define el hecho imponible, qué efectos, qué capacidad recaudatoria tiene y, naturalmente, qué efectos económicos ese impuesto produce. Yo creo que todos estos temas son especialmente relevantes en la situación en la que vivimos. De todos los presentes, el que menos sabe de tributación digital soy yo. Por eso estoy dispuesto y, además, con una enorme curiosidad a escucharos. Os doy de nuevo las gracias y yo no quiero perder más tiempo de la conexión ni a vosotros ni a quienes se han conectado. Agradezco a todos y lo que sí estoy seguro es que esta conversación va a satisfacer las expectativas que todos los que vamos a participar en ellas podemos tener. De modo que muchas gracias a todos y ya quedamos en manos de nuestro moderador. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Gracias por esta introducción al seminario o al webinar o, bueno, al encuentro, al coloquio que hemos planteado hoy. Tenemos la inmensa suerte de contar con cuatro grandes expertos sobre la cuestión. Bueno, pues casi por orden de cómo me aparece a mí en pantalla. Tenemos a Patricia Lampreave. Patricia Lampreave es profesora de Derecho Tributario del Instituto de Estudios Bursátiles, pero, además de eso, tiene una larga trayectoria en ayudas de Estado, en fiscalidad internacional y, además, ha trabajado y ha colaborado dentro de la Comisión Europea justo en el momento en el que empezó a pensarse o a crearse este impuesto. Tenemos a Santiago Álvarez, que es profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad, experta, reconocida por todos sus compañeros, además, y por todo lo que he hablado con ellos en fiscalidad internacional, que actualmente preside la Asociación Española de Asesores Fiscales. Si no estoy, y corrígeme, Jordi, de las primeras consultoras en preocuparse por analizar un poco los datos y las consecuencias de esta tasa Google o impuestos sobre determinados servicios digitales o como queramos llamarle. Yo tampoco quiero quitar y restar ni un solo minuto a la introducción. La estructura del encuentro va a ser que cada uno de los panelistas va a hacer una breve presentación sobre el asunto. Dejaremos luego un mínimo tiempo, por si hay alguna matización o réplica contra réplica, si encontramos elementos de debate con distintas opiniones. Y, por supuesto, como no quiero caer en cortesías ni demás, he utilizado las bolas de la suerte y ha resultado que el primero en salir va a ser Santiago Álvarez. Va a hacer una primera intervención. Como ya sabéis, estamos entre 5 y 10 minutos. Algunos lo haré más corto, otros menos. Y, bueno, poco más. Así que, Santiago, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, buenas tardes a todos. Y agradecer la invitación a participar en este coloquio. Bueno, ya que me ha tocado hablar el primero, yo quería hacer una intervención un poco centrando el tema de la imposición de la economía digital dentro de lo que son los precios ácidos de la agenda pública y de la regulación sobre la asignación de potestades tributarias. Qué duda cabe que el desarrollo de las nuevas tecnologías y la expansión de nuevas formas de hacer negocio, como es en este caso toda la economía y los negocios digitales, pues supone un desafío para los principios clásicos de la imposición, con la forma en la que tradicionalmente se tenía repartida la potestad de gravamen entre los distintos países en las operaciones internacionales. La imposición sobre la renta. Tanto de personas físicas como de sociedades, sobre todo en este caso las rentas empresariales, podemos... Santiago, se te... Perdona, Santiago, se te corta un poco la voz. No sé si es una cuestión del micrófono. Quizás a veces cuando te mueves se te escucha un poco peor. No lo sé. Perdona que te haya interrumpido. No sé si ahora se me escucha. Ahora un poquito mejor, sí. El principio de residencia que implica que las entidades tributan por su renta mundial en aquellos países, en aquellos territorios en los que tienen establecida su residencia y el principio de origen de renta, según el cual pues cada jurisdicción podría agravar la parte de la renta que se genera en su... El principio básico es el principio de residencia y para evitar dobles imposiciones, sobre todo en los convenios de doble imposición internacional, pues está establecido con carácter general que en el país en el que se origina la renta solamente tiene potestad de gravamen en el caso de que exista un establecimiento permanente de la entidad no residente. Bueno, evidentemente estos principios estaban adaptados a una forma económica que requería fundamentalmente la presencia física. Sin embargo, con la nueva economía y con la economía digital, pues nos formamos con una forma negativa de hacer la organización empresarial y entre ellos pues ya no es necesaria la generación física, en segundo lugar, la deslocalización muy elevada y además progresivamente a las cadenas de formación de valor se ha ido incorporando pues la importancia de los datos y de las actividades realizadas o suministradas por los propios usuarios. Esto evidentemente plantea un debate sobre si podemos seguir manteniendo o en qué medida tenemos que adaptar los principios tradicionales de la imposición a esta nueva realidad y si lo razonable es que las entidades o las empresas sigan tributando fundamentalmente en aquellos territorios en los que establecen su sede con todas las posibilidades de deslocalización. El tema de reparto de soberanía tributaria internacional pues lógicamente debería resolverse a nivel global y por eso en los últimos años dentro de la OCDE, en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, pues se ha intentado llegar a un acuerdo sobre la modificación de estos criterios de imposición que sea generalmente aceptado. Con una discusión que yo creo que se centra fundamentalmente en dos cuestiones. Si debemos ampliar el concepto de establecimiento permanente, incorporar también los establecimientos permanentes virtuales, es decir, si podemos considerar que cuando una empresa tiene una presencia virtual significativa en un territorio, pues eso le confirma el carácter de establecimiento permanente y permite al país en el que existe esa presencia virtual significativa en esos rendimientos y por otra pregunta, si las actividades deben de o están capacitados para someterla a tributación. Bueno, esta es una discusión que se estancó dentro de la OCDE, por el informe del año 2017, que se refiere a las discusiones entre los distintos países sobre cómo se debería de plasmar esos nuevos principios de atribución de soberanía tributaria, que la Unión Europea en el año 2018, y Patricia o Estela conocen mucho mejor que yo esta cuestión, intentó paliarlo con dos propuestas de directiva, una referida a los establecimientos permanentes y otra al impuesto de servicios digitales, que tampoco salió adelante en la Unión Europea y que distintos países, como es el caso de España, están proponiendo ahora mismo establecer medidas unilaterales por medio de un impuesto sobre servicios digitales. En el informe del año 2018 de la OCDE ya se alertaba de los problemas que podía tener el adoptar medidas unilaterales por algunos países, evidentemente no solamente por represalias comerciales, como anunció Estados Unidos en su momento, en el caso de Francia, sino también como, lógicamente, el que las distintas jurisdicciones, un aliento internacional o los acuerdos internacionales, sobre todo con los convenios de doble imposición internacional y también los problemas que podía traer para el propio mercado digital. En esta intervención sí quería señalar que me parece, tengo bastantes críticas a esta propuesta de impuestos sobre servicios digitales en España, pero el impuesto de sociedades que parece que lo que más preocupa al gobierno es asentar el principio de residencia en el sentido de cuestionar las deducciones por doble imposición internacional y las exenciones de beneficios obtenidos en el extranjero por impuestos que han sido sometidos a tributación en el extranjero que se busca recortar estableciendo una tributación mínima en el impuesto de sociedades. Todos asistimos al debate cuando se habla de los impuestos que pagan o no pagan las multinacionales españolas, pues lo que vemos es que se comparan los impuestos que paro por establecer prioritariamente el principio de residencia. Luego se lleva al Congreso un impuesto sobre transacciones financieras que se fundamenta de transacciones financieras, aunque se produzcan en el extranjero y todos los agentes que intervengan en la operación sean extranjeros. Luego estamos con un principio de emisión hasta ahora desconocido en la Fiscalía Internacional. Y finalmente en el impuesto sobre servicios digitales parece que lo relevante es. En resumen yo creo que estamos en un desconcierto importante de la política tributaria dentro de los defectos legislativos peculiares como la definición de este impuesto como impuesto directo porque no grava la capacidad económica que figura en la exposición de deportivos de la ley. Santiago, muchísimas gracias. Tengo la necesidad de pasar a otro. Mil gracias por tu exposición. Ahora le voy a dar la palabra a Estela. Estela ha sido, ya te digo, por riguroso orden de sorteo. Así que tienes la palabra, por favor. Gracias, Santiago, por tu brillante exposición. Yo estoy completamente de acuerdo con Santiago en todo lo que he dicho. Aunque para mí en este momento el único principio que informa la tributación española es el de la recaudación. Es decir, se van creando impuestos con el único objetivo de recaudar. Digamos que el principio subyacente se cambia cuando conviene. Esto es así. En la tasa digital, la 10T o como se quiera llamar, el impuesto Google, yo creo, y Patricia luego nos lo confirmará, pero si hay un impuesto político es este. Impuestos debido principalmente a los principios internacionales de la imposición, que como tú has dicho, cosa que un ordenador situado en Silicon Valley no está en España y, por tanto, no hay fijeza que lo vincule a este país. Entonces, de lo que se trató, no olvidemos que la acción de BEPS sobre la economía digital está precisamente incardinada en BEPS, en la erosión de las bases fiscales. Quiero decir, es una manera de evitar que las bases fiscales de cualquier Estado se vean erosionadas por un determinado tipo, en este caso, por un determinado tipo de negocio. Pero, repito, es un impuesto político. Los dos primeros documentos de la OCDE estaban muy bien porque explicaban en qué consistían los diferentes tipos de economía digital. Porque, claro, lo ponemos todo bajo la economía digital y los tipos de, en mi opinión, esto no digo que lo... Los tipos de negocio son muy diferentes. Hay tipos de negocio digital que, efectivamente, su gran valor lo aporta al consumidor. Esto es así. Hay otros, como Amazon, que tiene diferentes tipos de negocio. Apple tiene otros tipos de negocio. Se hizo un totum revolutum, aunque ahí estaba bastante bien explicado. Se ha explicado el problema, no la solución. Y se llegó, por último, en octubre, a una propuesta del secretariado de la OCDE que lo dijo Pascal Santemán públicamente. No lo digo yo. Dice, estoy muy contento porque esta es una solución ideada o creada por los políticos, no por los tecnócratas. Con lo cual yo ya me eché las manos en la cabeza porque cuando los políticos pactan un impuesto, échate a temblar. Efectivamente, el impuesto era inefable. Entre otras cosas, olvidémonos del Pillar 2, que no tiene nada que ver con la economía digital. El Pillar 1 estaba dedicado a la economía digital. Pero, ¿qué pasó? Estados Unidos, por esto digo que es un problema esencialmente político. Estados Unidos, no lo dijo públicamente. Yo lo que quiero es que este nuevo sistema se aplique a todas las empresas del mundo mundial, excepto las extractivas, que superen un cierto volumen de negocio, 750 millones de euros o dólares. Con lo cual yo me imagino que hubo una reacción a eso, porque no tiene nada que ver Facebook con Volkswagen. Quiero decir, Facebook no ofrece más valor que el de tener muchos participantes y decirse las mayores tonterías posibles los unos a los otros. Perdón para el que esté en Facebook, que es una broma. Si Audi te vende un coche, te está vendiendo un coche. Que yo no digo que en el futuro a lo mejor el coche de Audi venga por un programa y tú tengas una impresora de telemócrimas. En este momento no es así. Y el consumidor no aporta el mismo valor en Audi que el que aporta en Facebook. Entonces, bueno, se llegó a esta especie con una fórmula absolutamente incomprensible. Porque el Pilar One toca tanto, su beneficio habitual es este y todo lo que exceda es el beneficio residual, un cacao maravilla. Entonces, de repente, en enero se levantaron, se levantó Estados Unidos y dijo, hey, yo estoy pensando ahora que ya no me gusta tanto esta propuesta. Y hace unas semanas se levantaron de la mesa de la OCDE y dijeron, no retiramos de las conversaciones. Y ante esto, ¿qué ha pasado? Pues que los otros estados han dicho, hombre, tú te retiras de las conversaciones porque el panorama actual a ti te va perfectamente. Tus empresas no pagan más que en Estados Unidos cuando no las amnistías. Y por tanto, el statu quo, es decir, el modelo convencional actual, te va de maravilla. Bueno, ahora siguen buscando la solución. Y por esto, yo diría que precisamente a raíz de este fracaso de la OCDE se ha dado paso y yo ya no sé quién le toca hablar, pero creo que sería Patricia que tendría que explicar la propuesta de la comisión y cómo se gestó, para qué y cómo estamos. Bueno, muchas gracias, Estela. Pues bueno, pues ya que has puesto la pelota en juego, Jordi lo siento porque había salido tercero en el sorteo. Así que te salto y le doy la palabra a Patricia para que enlace, porque creo que está muy bien traído, digamos, cómo surgió este impuesto y cómo de alguna forma, o qué es lo que piensa la Comisión Europea sobre este tipo de imposición. Patricia, cuando quieras. Gracias a FAES y a todos vosotros por estar ahí. Hablar detrás de Estela es complicado porque es una grande, así que voy a intentar resumir. Es decir, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Estela y Santiago también, pero como Estela ha abordado más los temas internacionales, pues totalmente de acuerdo. Yo una de las primeras críticas que haría a este tema es que el tema de la fiscalidad de la economía digital no es nuevo. De hecho, es antiguo. En 1998, en la conferencia de Ottawa ya se empieza a hablar de este tema y se crean los principios... ¿Eh? Del comercio electrónico. No, no, no me has dejado terminar. Del comercio electrónico, pero la OCDE lo ha considerado siempre como una especie de base, que luego no es tan base y luego los principios no son iguales, pero bueno. Bueno, luego la OCDE ya, como ha dicho Estela en su acción una, incorporó la fiscalidad de la economía digital y luego planteó una cosa bastante interesante, como ha dicho Estela. Es decir, hay problemas de la fiscalidad de la economía digital que sí se pueden abordar con el resto de las acciones, pero atribución de valor, el tema del nexo, esto no. Por lo tanto, era necesario crear una acción específica. La OCDE ha ido desarrollando el resto de las acciones y la acción una la ha dejado para más adelante. La OCDE también, evidentemente teniendo en cuenta que Estados Unidos está ahí, como ha dicho Estela, sí que dejó muy claro, esto no es un debate sobre buenos y malos o sobre las empresas de servicios digitales. Esto es, la economía entera se está digitalizando, por tanto, tenemos que dar. Y yo sí estoy de acuerdo, las reglas de juego han cambiado, han cambiado completamente, con lo cual no podemos estar en la normativa de fiscalidad internacional que se aplica al día de hoy, porque están obsoletas. Entonces, la OCDE lo dejó muy claro, ¿no? Y también dejó claro que no es que no pagaran impuestos estas multinacionales que ofrecen servicios digitales, es que probablemente no lo pagaban en lugar adecuado. Y no tanto por mala fe, sino porque cuando se crea valor en varias jurisdicciones, no estaba yo todavía en la comisión OCDE, a finales de 2017, a principios de 2018, era ver quién sacaba el papel, perdonad por la expresión antes, pero era una cosa como... Yo es que sigo diciendo lo mismo, ¿dónde tanta prisa? ¿Por qué tenemos que ir ahora a solucionar un problema de Estela? Luego sacó el pilar 1 y 2, y luego sacó un impact assessment, y luego vino Estados Unidos no solo a decir lo que ha dicho Estela, sino a decir una cosa muy graciosa. Oye, podríamos hacerlo opcional. Entonces, si tú quieres optar por la regla antigua, optas, y si quieres, optas por las reglas nuevas. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, un carajal ya de fiscalidad internacional, donde ninguno que nos dedicamos a la fiscalía internacional podríamos saber qué principio aplicar. Y luego ahora se ha desbancado, se ha desbancado porque, como ha dicho Estela, a Adán no le conviene, y no le conviene por ellos van a entrar en presidenciales y no le vengas a contar el tema de la fiscalidad de economía digital. Y ellos saben perfectamente, y no es la primera vez que lo hacen, porque con el debate de competencia fiscal desleal, que fue un debate muy importante, también lo bloqueó. Estados Unidos se levantó de la mesa por las presidenciales. O sea, el que dude que va a pasar algo ya tiene clara el referente de hace unos años, y ya pasó. Entonces, Estados Unidos ahora no está interesado en el tema. Si Estados Unidos no está interesado en el tema, no es que sea, porque hay 200 jurisdicciones, no solo las que forman parte de estados de la OCDE, sino las del Inclusive Framework. O sea, que hay muchas jurisdicciones implicadas. Pero si Estados Unidos se sale de la negociación, es que realmente esto no sirve para nada. Luego, por otro lado, con las múltiples, yo le veo críticas, como Estela también ha comentado, intercambiar información, porque nosotros pensamos que todos somos igual de estupendos, pero yo lo que tengo de mi experiencia en la Comisión es ver que los países del Este te dicen es que me encantan todas tus directivas de intercambio de información. Yo no tengo personal, ni recursos humanos, materiales para eso. Con lo cual, anizar. Luego, la Unión Europea, pues ahí estaba, sobre todo, a ver, hay una cosa clara. La que empezó esto fue Francia, que juntó a 10 países y mandaron una carta a la Comisión Europea. Tienes que hacer algo, porque esto va muy lento. La Comisión se quería quedar de perfil, así de claro. O sea, no lo puedo decir más claro. Este tema no, era un tema en el que quería meterse demasiado. O sea, y esto lo digo con conocimiento de causa. Pero claro, sí, le obligan, pues hace estas dos anteproyectos de directiva, como dice Estela, con la esperanza de, bueno, pues solo hace falta ver el anteproyecto de largo plazo, que el dónde y el cómo se queda sujeto a imposición. Oye, si no sabes fiscal, te queda súper bien, pero si quieres tener respuestas, esto es un esqueleto, de anteproyecto de directiva, teniendo en cuenta el nivel que suele tener Taxud al hacer las directivas, pues hombre, tenía claro que no. Y luego, este de impuestos sobre servicios digitales, ¿por qué se hizo? Se hizo porque ya había países que estaban implementando las medidas unilaterales. Y esto es nefasto para el mercado interior, nefasto para el mercado interior. Y lo dice, y así lo expresó la Comisión Europea. Además de vulnerar los principios de level playing field, de campo de juego equilibrado, desde el momento que hay países que tienen una imposición sobre algo tan grave y otros no lo tengo, pues va a haber una deslocalización y a la Comisión lo que no le gusta es que dentro de la Unión Europea haya sistemas fiscales tan diferentes. Se intentó ablandar por el eje franco-alemán este impuesto de Digital Service Tax y dejarlo en un Digital Advertisement pues se ha quedado on hold, o sea, en suspenso. Gentiloni lo ha dicho súper claro, es decir, si la OCDE no llega, como parece que no va a hacerlo, aunque yo tengo mi esperanza en que lo haga, a ningún resultado ya, ya, pero de la Comisión Europea pues lo ha dejado súper claro. I'm ready to go, pero súper ready. O sea, Vestager está loca por hacer, por implementar sus propias medidas, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se está haciendo? Bueno, luego también, pues el, recordemos que GAFA cuando se implementó Estados Unidos, donde hay una acción, hay una reacción inmediata, Estados Unidos funciona mucho acción-reacción. Tú, me pones GAFA para Francia, yo te pongo aranceles. Resultado de eso, Francia sí por haber, por meternos con multinacionales norteamericanas. En nuestro caso, teníamos toda la legitimidad porque lo que estábamos viendo eran las ayudas de Estado fiscales que se daban a través de la ruling, pero es verdad que eso se estaba planteando, ¿no? Entonces, aquí nadie habla de China, pero China también tendrá algo que decir cuando sufra este impuesto, ¿no? Y luego, pues ya para pasar el debate, se plantea mucho si hay tema de ayuda de Estado, si hay una vulneración de los principios reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si este impuesto se aprueba a nivel de la Unión Europea, no, porque el servicio jurídico ya lo tiene evaluado. Si se aprueba a nivel de la Unión Europea, vulneraciones del Tratado de Libertades Fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, probablemente sí. Yo lo de ayudas de Estado sigo sin verlo, pero precisamente porque tengo callo en ese tema y sé lo que es muy político y Estela lo sabe muy bien, es un súper político y este además, como ha dicho Estela, es un tema muy político y ahí no creo que haya, pero oye, el que tenga consideración de que hay un tema de ayudas de Estado que lo presente a la Comisión. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, Jordi, pues... Cuando el Tordi acabe me gustaría decir una cosa. Por supuesto. Jordi, bueno... No se me escucha, por favor, avisadme. Muchas gracias a todos los que me han precedido, a la Fundación por la invitación, a ti, Miguel, personalmente. Yo creo que recogiendo una idea que yo creo que está latente en todo lo que se ha dicho y creo que Patricia quizás lo ha verbalizado más. Las reglas del juego de la economía han cambiado y por tanto, pues probablemente podemos estar todos de acuerdo en que las reglas también fiscales necesitan pues un cambio relevante, pero que no es un cambio para nada baladí. Y ahí me quiero también enganchar a lo que comentaba Santiago. Es un impuesto que yo creo que es muy novedoso. abren muchas más cuestiones y muchas preguntas desde un punto de vista yo creo que las que hemos comentado aquí hasta la fecha, hasta ahora, pues son muchas cuestiones de índole jurídico, muchas cuestiones de índole político, geopolítico. Yo me gustaría traer también a la mesa las cuestiones de índole económico. No sabemos los economistas qué va a pasar con un impuesto como este. Y eso pues me parece preocupante y especialmente en el caso de España. Yo cuando miro los documentos de la OCDE, cuando miro los documentos de la Comisión Europea, lo que veo es unos intentos, unos impact assessment interesantes donde intentan poner los pros y los contras de este tipo de medidas fiscales, de nuevas medidas fiscales. Y España yo creo que, bueno, probablemente por las prisas pues lo ha hecho digamos pues mucho más ligero. También quizás tiene que ver con no es un tema específico de esta norma sino que es un tema habitual pero tú debes el análisis de impacto económico de la Unión Europea de 161 páginas donde usan un modelo de equilibrio general y debes el caso del análisis de España donde básicamente es una autojustificación de una página con digamos de temas puramente presupuestarios y nunca económicos. Y aquí yo creo que la clave está en cómo un impuesto así va a afectar a la economía porque me parece un poco en ahí pensar que esto es una cosa que paga un tercero que está situado en Estados Unidos y que aquí el impacto es cero si no fuese perfecto pero me parece digamos un poco precipitado o un poco aventurado pensar que esto pudiera ser así porque al final la misma Comunidad de la Unión Europea admitía riesgos clave en su documento habla de la del riesgo de crear barreras a la creación de nuevos negocios especialmente las startups habla del riesgo de pérdida de competitividad de su incentivo a la inversión de innovación habla del riesgo de fragmentación en enero de 2019 publicamos un estudio donde analizamos un poco los efectos a corto y a largo al final aquí estamos digamos se referencia a la tasa Google y la gente puede pensar solo en el negocio Google o Facebook pero aquí estamos hablando de tasar bastantes actividades que todos podemos ver bastante cercanas una primera son los marketplaces el caso Amazon pero es que el caso Amazon ¿por qué puede afectar a la economía española? porque al final permite que muchas pymes y muchas startups se digitalicen en sus ventas a bajo coste ¿por qué? ¿por qué pasa eso? pues las pymes para una pyme usar un marketplace como este pues le ahorra en costes de infraestructura le da acceso a mercados internacionales le permite establecer políticas de ventas cruzadas con terceros para los consumidores también hay ventaja hay más transparencia hay más oferta hay menor precio muchos de nosotros seguramente somos usuarios de marketplaces y vemos las ventajas y vemos que si eso se graba pues potencialmente pues nos puede desincentivar tenemos también una estamos grabando también la economía colaborativa la economía colaborativa como sabemos lleva asociado unos ahorros en costes para el colaborador lleva también una valorización del activo por parte del vendedor y una eficiencia en los recursos desde un punto de vista económico general incluso incluso en términos medioambientales para poder por ejemplo aprovechar un viaje entre dos entre Madrid y Barcelona el marketing digital también creemos que afecta especialmente a las pymes el marketing digital es bastante más barato que el tradicional pero sobre todo lo que permite es una menor escala que el marketing tradicional y por tanto es la puerta de entrada para que las pymes puedan muchas veces competir en igualdad de condiciones y finalmente el otro gran bloque de servicios grabados es el mercado de datos que según la Comisión Europea generó 350.000 trabajos en España y que por tanto pues también merece la pena ser considerado a la hora de entender cómo vamos a impactar en esos mercados porque los economistas sabemos que prácticamente todos los impuestos distorsionan el mercado lo que hay que elegir es cuál de ellos distorsiona de forma menor o cómo podemos minimizar estas va a repercutir en sus clientes o cuánto bien sea de un lado o de otro y cuánto va a asumir ellos y aquí hay dos factores clave uno es el margen relativamente abajo de muchas de estas empresas Amazon estamos hablando de un 2,3 Airbnb de un 3 y el segundo gran factor es la unilateralidad el hecho de pensar en un impuesto puramente español de imposición va avanzando en esa línea porque tiene que seguir efectivamente la economía real y lo que tenemos que estar es asegurando que lo que se haga se haga digamos con la mínima distorsión posible y con la máxima eficiencia para la economía en este caso para los pentadales pues muchas gracias Jordi Estela antes de darte la palabra voy filtrando ya alguna pregunta tú acabas de decir Jordi que podría tener un impacto en la economía o vosotros estimabais un impacto en la economía de en torno a 650 a 700 a 800 millones te refieres a disminución de PIB pero no entiendo de impacto negativo en el PIB pérdida de crecimiento pero de manera aislada o que venga pues de un acuerdo internacional y si quieres Estela bueno ahora porque Estela había pedido la pregunta pero ir ya contestando también por aquí para que vayamos atendiendo las las peticiones de los espectadores de Nuevo Viejo ¿te duele? Estela por ejemplo Amazon Marketplace que es un intermediario es un puro intermediario es decir se puede grabar perfectamente el beneficio de la intermediación eso no tiene nada que ver con Facebook o con otros modelos similares ese es el problema de haberlo puesto todo junto el segundo problema enorme de esta de esta de esta Google Tags o como la queramos llamar es un problema técnico al ser un impuesto indirecto no entra bajo el ámbito de los convenios de doble imposición con lo cual en el país de residencia de la empresa que lo paga un arreglillo similar para que no tengamos este coste tan brutal y luego respecto a dentro de lo que es la Unión Europea no olvidemos la famosa sentencia es relativamente reciente que es la de Google Ireland contra Hungría ¿ah sí? ¿qué me ha salido? no, no te ha salido no ah, vale, vale que he movido una tecla y digo Dios mío ¿qué? en Google Ireland sí, sí exactamente el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que hay un nexo por el hecho de que Google tenga una plataforma en Hungría en Húngaro esto ya lo que llaman ellos un link nosotros llamaríamos un nexo que posibilita aunque el juicio va sobre el impuesto a la publicidad pero realmente lo conozco lo conozco la tasa Google pues eso yo ya no me atrevo a decirlo Dios mío ¿estás hablando de alguna si me estás diciendo que un impuesto lo vas a aprobar ahora y lo vas a recaudar y no sabes si lo vas a recaudar a final de año y dependiendo del acuerdo que se llega a nivel es el colmo pero es que la inseguridad jurídica en este momento está ínsita en nuestro sistema tributario yo siempre les digo a los clientes mire esto que les digo vale ahora en España a lo mejor el año que viene ya no es así dentro de dos años no tiene nada que ver y dentro de cinco vuelve a ser lo mismo es una inseguridad jurídica es total es total entonces es cierto ella anunció el impuesto este en la esperanza todavía antes de que los americanos se levantaran de que antes de final de año era oce de llegar a una solución no lo sé es que no tiene sentido porque es que para qué apruebas un impuesto con todo el debate que hay con todo el malestar que genera tanto en la Unión Europea que genera un malestar que los países vayan como a versos libres el posibles implicaciones de aranceles y vete tú a explicarle a Trump que no que lo apruebo pero luego lo recaudo a final de año y no lo tengo claro el arancel te lo ponen ellos mañana y la economía española no está para esto en relación con el análisis económico que hacía Jordi que yo estoy completamente de acuerdo que aún no debemos olvidar que este subimpuesto del 3% pero son los ingresos brutos no significa que una empresa por ejemplo que trae un margen de beneficio del 10% es verdad que es un impuesto indirecto que podría generar mucha litigiosidad es un impuesto que no puede ser deducido por lo menos en estos momentos con lo cual porque no es directo es un híbrido es un impuesto que no va a poder ser deducido con lo cual primero las empresas que ya están sometidas al agravamen por la jurisdicción española van a tener que pagar dos impuestos en España este impuesto y luego el impuesto sobre sus beneficios y las demás todo lo que sabemos de la incidencia impositiva pero otra parte del impuesto va a ser soportado por estas empresas en la medida en la medida en la que no lo puedan repercutir y claro todos sabemos que los impuestos soportados por las empresas al final quien paga los impuestos son las personas con lo cual pueden traducirse en un menor margen de beneficios para las empresas pero también al igual que sucede con el impuesto de sociedades una parte va a ser soportado en términos de menor creación de empleo disminución de la inversión no contratación menores salarios de los trabajadores es decir hay una traslazor igual a nivel internacional pues probablemente tendría a lo mejor un menor coste en términos de creación de empleo global pero no perjudicaría a un país el problema es si nosotros adoptamos esta medida y Portugal o Francia bueno Francia no porque es uno de los defensores otras jurisdicciones no adoptan algunas medidas de este tipo que pueden ser convertirse en mucho más atractiva para la inversión y para el establecimiento por parte de las empresas perjudicadas y por otra parte las propias empresas nacionales Airbnb por ejemplo que es alrededor de un 3 o Amazon que es alrededor de un 2,5 también uniéndolo con lo que decía Estela aquí hay muchos tipos de negocio cada uno tiene unos efectos de mercado muy distintos el problema que vemos aquí es sobre todo la probabilidad de que ese impuesto no sea soportado por el sujeto por el final como estamos diciendo que son márgenes muy muy pequeños y por tanto la capacidad de paquetes para asumirlo es relativamente pequeño y encima lo pone solo en 2 o 3 países lo más probable es que una multinacional como esta pues termine repercutiéndolo a 100% y cuando lo repercuta a 100% al final los sujetos que van a tener el impacto económico de este impuesto van a ser o bien los usuarios porque son compradores que van a pagar más o bien las empresas que usan este tipo de plataformas porque o van a pagar más o van a vender menos o van a tener una desventaja competitiva frente a otros y eso es donde nosotros estimamos ese y uniendo a la pregunta que me hacía Miguel esa estimación de impacto de alrededor de 600 millones de euros estos 600 millones de euros de impacto en el PIB están calculados con una recaudación de mil millones de euros del impuesto ¿vale? ¿por qué cogimos mil millones? bueno la memoria económica de la norma en ese momento lo que te decía era que era 1.200 pero la había revisado a la baja a los mil porque había un error aritmético digamos bastante obvio la expectativa de recaudación pues yo creo que pasa un poquito también como la expectativa de impacto económico es muy difícil estimar cómo va a ser la recaudación de este impuesto porque es que si no tenemos muchas veces claro ni cómo afecta empresa a empresa pues como para saber cómo afecta al agregado de la economía a mí lo que de esto también me pone en alerta es la tentación y yo creo que aquí todos podemos digamos ver digamos que una vez tú pones un impuesto así donde tú pensas recaudar mil millones o mil doscientos y luego la realidad si te equivocas por ejemplo te lleva a concluir que recaudas quinientos por la tentación de decir bueno pues un tres es poco ponemos un seis pues es relativamente alta porque total ya tienes montado el impuesto ya has hecho la parte más difícil cuadrar a martillazos el círculo pues es relativamente fácil pero eso nos puede llevar también a una espiral pues todavía más destructiva y más y más preocupante desde el punto de vista de la generación de impacto económico porque además este tipo de impuestos probablemente tampoco son lineales es decir que el primero un 1% puede ser puede impactar pero pasar de un 1 a un 3 probablemente más que triplica el efecto y pasar de un 3 a un 6 más que dobla el efecto y ahí también yo creo que tenemos que tener un punto de prudencia porque es fácil que antes y expectativas no cumplidas de recaudación pues exista esa tentación en el legislador gracias Jordi quería decir una cosa en la que no estaba de acuerdo con Patricia la única es un impuesto que suscitará mucho debate técnico suscitará mucho debate técnico entre foros como este técnicos en el parlamento no suscitará ningún debate no, no, está claro yo no me imagino a los parlamentarios discutiendo esto y menos cuando además es un impuesto que en teoría recaerá sobre empresas extranjeras ¿tú has visto algún en la comisión del parlamento alguna vez un examen de un convenio de doble imposición? no ¿pasará? ¿sí, claro? sí, sí, no sí, sí, está claro está claro yo fíjate lo que ha dicho Jordi me parece interesante yo no creo que aunque puede ser la tentativa yo creo que España como sabe que le invugal o le preguntas a Cisco System que está en Holanda esos movimientos que quiere hacer es decir esto ya está pasando porque estás multitud a la Unión Europea y al compromiso de todos los Estados miembros a ver qué vamos a hacer y el debate ahora va a ser bastante complicado porque evidentemente siempre hay países Holanda que se ha quedado neutra que sí que no pero al final tampoco iba en contra entonces lo bueno que tenemos es que ahora la presidencia del Consejo es Alemania y esto no es tontería porque digo a nivel Europa no digo a nivel España pero a nivel Europa yo he visto que cuando presidió el Consejo Holanda se aprobó en extremis iniciativas fiscales que no se habían aprobado desde hace un montón de tiempo ahora es Croacia y ahora pues un poco no ha hecho las circunstancias pero vamos a ver el Consejo de Alemania lo que va a presionar entonces lo que no tiene sentido es que España ahora actúe de esta manera como a verso libre porque crea un malestar general tanto en la Unión Europea como en la OCDE como en Estados Unidos como en China y total yo creo que ahora las prisas no son buenas y menos en fiscal la demagogia como ha dicho Estela la demagogia y la fiscalidad no debe nunca llevarse de la mano y desgraciadamente en el Parlamento lo único que se ve es que la fiscalidad va de la mano de la demagogia pues muy bien Javier hemos llegado un poco a la hora que estaba prevista a 5 a 6 yo si queréis puedo recoger alguna de las cosas que se han dicho por bueno pues por hacer un poco de ejercicio Santiago claramente ve una incoherencia técnica clara entre este impuesto y los principios tributarios que han de alguna forma regido hasta ahora los principios tradicionales yo creo que también los cuatro estamos o estáis de acuerdo en que bueno la economía digital está cambiando las formas de negocio las dimensiones óptimas las formas de competir y que por tanto y por qué no puede estar generando nuevos hechos imponibles pero que merece un tiempo y desde luego una coordinación global aproximarse a esa economía y que en cierto modo tendría poco sentido hacerlo al margen de Estados Unidos más aún con la administración actual y con su beligerancia bueno que demuestra a menudo desde el punto de vista de Estela es un impuesto más político que técnico y en eso creo que también muchos podemos estar de acuerdo y que no tiene en cuenta que la economía digital incluye muchísimos negocios distintos y por tanto por qué no decirlo también muchos hechos imponibles distintos bueno pues desde el punto de vista ya con países que están con distintos niveles de desarrollo los problemas que vamos a tener incluso internamente para poder aprobar una tasa o un impuesto de este calibre y finalmente pues Jordi ha bajado a la tierra un poco a través del informe que hicieron esos datos y sobre todo el impacto que el impacto real que puede tener en economías en pymes en autónomos que tienen hoy día en esas ventanas digitales su posibilidad de salida al mundo y como ellos pueden ver repercutido ese impuesto y por lo tanto con un impacto muy grande dentro de la economía en definitiva no sé si alguno queréis terminar es un impuesto que tiene muy poco sentido plantearlo de punto de vista nacional y desde ese punto de vista se recomendaría o se aconsejaría que España le diera dos vueltas a continuar con la tramitación parlamentaria del impuesto que en todo caso todo pinta que no se va a acabar poniendo en marcha porque bueno por la circunstancia también en la que estamos no sé si estáis de acuerdo si alguno queréis decir algo más si no pues Javier si quieres despedir a los panelistas no te oímos Javier muchas gracias Miguel me oís ahora yo creo que ha sido un debate interesantísimo y que en muy poco tiempo y de manera muy sintética se han afrontado cuestiones que a mí me parece que son las capitales del tema desde la construcción jurídico tributaria del impuesto como ha abordado Santiago el impacto económico que Jordi nos ha traído una observación que creo que es muy relevante por parte de Estela y en la que a menudo no se cae que es que hablar de lo digital no es algo que encaja a todos que hay diferentes diferentes tipos de negocio y eso es clave y luego las dimensiones europeas que ha puesto de manifiesto Patricia yo me he quedado con algo que Patricia ha dado mucho énfasis cuando dice esto va a ser nefasto para el mercado interior tenemos ya un mercado interior lo suficientemente digamos fragmentado y en crisis anteayer hubo precisamente una comparecencia de la vicepresidenta de la comisión de la antigua jefa de Patricia de la señora Bestager en fin y no estamos precisamente para añadir nuevos elementos de fragmentación al mercado interior europeo lo que sí es evidente es que la economía ha cambiado que es efectivamente real el riesgo de erosión de bases fiscales yo creo que si ha quedado claro algo es que esto tiene que ser una solución global y negociada si no realmente entraremos en una situación de absoluto de absoluto desorden en algo tan tan importante como es todo lo referido al avance en la industria digital que tiene unas repercusiones absolutamente directas de futuro para nuestra economía de modo que en fin yo os agradezco a todos por lo que habéis dicho y por cómo lo habéis dicho y por la riqueza de matices y de información que sobre este tema habéis conseguido reunir en este diálogo pues muchas gracias a todos os esperamos y os emplazamos para futuras convocatorias porque este es un tema que nosotros seguiremos sin ninguna duda y bueno pues gracias y hasta la próxima gracias a todos gracias gracias a vosotros creo que ya